Bueno, temporada de verano y todos quieren salir de vacaciones, pero una de las preocupaciones más recurrentes tiene que ver precisamente con qué hacer si deja la casa sola, cómo protegerla de los robos. Para ello, algunos municipios tienen programas para cuidar su vivienda y en otras comunas son los propios vecinos los que se organizan. En la siguiente nota, algunos tips para dejar su casa protegida mientras está de vacaciones. Llega el verano y con eso las vacaciones de muchos chilenos. Algunos optan por viajar a la playa, al campo o incluso salir del país. Los destinos son variados, pero todos sueñan con esto, aunque lamentablemente algunas veces pueden convertirse en una verdadera pesadilla. Imágenes que nadie quiere ver, delincuentes entrando y saliendo de casas sin moradores, aprovechando la soledad para sacar y sacar artículos de valor. Para evitar esto, algunos municipios tienen programas especiales para que sus vecinos viajen tranquilos. Tenemos este programa que se llama Encarga tu Casa, que durante enero y febrero recibe alrededor de 2.000 casas encargadas. Y a la fecha ninguna de ellas ha sufrido robo. Primeramente aumentamos el patrullaje. En promedio los inspectores patrullan estas casas 5 veces al día. Y los vecinos pueden ver en una plataforma en línea los reportes de nuestros inspectores. Para este servicio, que es gratuito, Encarga tu Casa es el plan realizado por las Condes. Consiste en un servicio gratuito, en el que puede dejar su hogar al cuidado de la municipalidad. Y patrulleros hacen rondas a lo largo del día. En La Reina implementan un programa similar. Seguridad Ciudadana visita las casas de los vecinos que salen de vacaciones. Y que dan aviso a las autoridades comunales. Que consiste en que los vecinos se incorporan a una plataforma nuestra, a través de un código QR, y nos señalan, de manera reservada, que van a salir en tal fecha, van a salir en esta otra. Esta información nosotros la entregamos a nuestros inspectores. Ellos tienen ahí que cumplir con ciertas revisiones, que son básicas, ¿no? ¿No es cierto que, por ejemplo, uno esté forzado a una red, a una ventana abierta, o personas merodeando? Pero la comunicación también es importante. Avisarle a su vecino de confianza que saldrá en cierta fecha es una forma clásica para poder vacacionar tranquilo. Sobre todo en municipios que no cuentan con programas de seguridad en época estival. Siempre mantener la coordinación con los vecinos. Resulta ser el sistema de seguridad más efectivo en la comunicación. Así lo hacen en Maipú, específicamente en la Junta de Vecinos Villa El Sol 2, quienes se organizan e informan a toda su comunidad por WhatsApp. Bueno, la Junta de Vecinos trabaja con las delegadas. Cada delegada tiene su WhatsApp de pasaje, donde ahí se informa toda la actividad de la Junta de Vecinos y a la vez los vecinos van informando del día a día si pasa algo. Si uno sale, otro vecino, uno deja las llaves para que le prendan la luz, le vean si tiene animalito, le rega las plantas. Pero también desde Carabineros llaman a tomar resguardos y recomiendan lo siguiente para evitar ser víctimas de este tipo de delitos. Manteniendo una visita constante, prender las luces, sonido, la seguridad resulta ser fundamental, el cierre de las ventanas, el cierre perimetral, que estos también estén funcionando y por supuesto que los antes jardín no se note como con correspondencia u otro. Ya lo sabe, informe a su vecino de confianza o a su municipalidad para así no tener visitas inesperadas en su hogar durante sus vacaciones y así evitar que éstas se transformen en el primer estrés del año. Bueno y seguramente muchos están listos para salir de vacaciones y se van de viaje las próximas semanas, ya sea dentro de Chile o en el extranjero, pero para quienes tienen la idea de viajar, tienen las ganas, pero aún no han comprado ni los pasajes. Bueno, hay varias oportunidades en paquetes turísticos, incluso para comprarlos el día de hoy, como por ejemplo viajar a Río de Janeiro con hotel y pasajes incluidos por 552 mil pesos para una semana por persona. Primera quincena de enero y aún no sabe dónde ir. El tiempo pasa y los precios podrían aumentar, pero ojo, aún hay paquetes turísticos bastante atractivos. Hay panoramas para ir, sí, por tres, cuatro días, eso sí, lo tengo pensado. Sí, sí, están bien competitivos los precios. Un paquete en los hoteles también ronda como 300, 400 dólares, dependiendo de lo que tú quieras y dónde te vas a quedar. Más la diversidad de propuestas que tienen es realmente muy barato. Sí, conseguí un billete bastante rebajado. A esta altura muchos tienen clara la película sobre lo que harán para sus vacaciones, pero nunca falta quienes se entusiasman a última hora. Pese a estar en plena temporada alta, las agencias de viajes han lanzado ofertas bastante atractivas para el bolsillo. En cuanto a oferta, podemos decir que Brasil sin duda se lleva todas las miradas y podemos hablar de un paquete para febrero de ocho días, siete noches, que incluyen el vuelo y también el alojamiento, desde seis cuotas sin interés de 92 mil pesos. La segunda más solicitada está siendo Florianópolis. Lo pueden encontrar desde seis cuotas sin interés de 100 mil pesos. Ahora, si hablamos de destinos nacionales, lo más solicitado es por lejos Puerto Varas. En otras palabras, en total usted pagaría por persona 552 mil pesos para viajar a Río de Janeiro, 600 mil a Florianópolis y 180 mil pesos para Puerto Varas. Pero también hay otras ciudades bastante requeridas. Aunque no se crea, todavía quedan buenas ofertas a paquetes para viajar en febrero, sobre todo Sudamérica. En Buenos Aires hay paquetes por tres noches para viajar en febrero de 240 mil pesos finales por persona. O Lima, una escapada también de tres noches por 300 mil pesos. Un poco más alejados, teniendo en cuenta que es plena temporada alta lo que es febrero. Cancún y Punta Cana, paquetes de siete noches por 1 millón 200 mil. Lo bueno es que estamos con una super oferta de cupones de descuento y estamos regalando 100 mil pesos de descuento en estos paquetes. Ofertas relámpagos que vienen como anillo al dedo para quienes aún no han reservado sus vacaciones. Para aquellos que se jugaron esa carta y decidieron esperar hasta los últimos días, las oportunidades están igual, incluso en algunos casos, mejor que el año pasado. Esto se debe a que se han abierto nuevas rutas, mayor disponibilidad de viajes diarios. Eso ha ayudado mucho a tener mejores oportunidades y ofertas de cara a los turistas. Esto sin contemplar que para marzo también hay algunos descuentos atractivos. Por ejemplo, por 350 mil pesos puede comprar pasajes para Miami o por 190 mil a Buenos Aires o Florianópolis.